bueno ya me llamaron es el día siguiente de ayer llegué desde panamá ya me llamaron esta mañana que estaba la moto acá y ahora estoy llegando a la dian creo que es me mandaron un lugar que tengo que llegar estoy llegando a ver que me den la moto así que vamos a ver cómo funciona estoy esperando que el inspector revise papeles para revisar los papeles y con eso ya nos permiten ir a cargo a que nos bajen la moto así que estamos esperando con eso estoy acá con la gente cargo rider que me están ayudando con el proceso ahora dice que en un ratito nos tenían listos vamos a ver qué pasó listo la dian nos dieron una autorización por 90 días y ahora tenemos que ir hasta no estamos yendo a dhl que es el transportista allá enfrente y bueno ahí dependemos de un bueno entonces ya está lo de la aduana nos dieron 90 días lo puedo renovar por otros 90 más y ahora tenemos que ir a dhl para que nos bajen la moto hay un tema que hace falta un monta carga que hay que encontrarlo porque parece que hay uno solo en todo el país así que vamos a ir allá a ver si nos dan la moto ya les cuento con el trámite de chile ya se hizo firmamos y bueno ahora nos mandamos una de las personas de la empresa entró a que me liberen la moto tienen que bajar acá afuera hay que revisarla y ya con eso firmó otro papel más y me la llevo y a buscar el seguro que tengo aquí también de acá me voy para allá a ver que terminemos con eso pagarlo y ya la moto está afuera un poquito más un poquito más bueno acá está la moto ahora de chile entrega al borde del del top y hay que conseguir un molista una molista para bajarla entonces estoy esperando a los mismos muchachos de la empresa de carga él tiene el arreglado la molista iba a traer la molista y me la van a bajar a la calle hay un pequeño golpe de este lado que lo vi que no estaba antes no sé qué más habrá del otro lado pero bueno cuando la bajan la tengo que revisar y si está todo bien firmo el tema que no está todo bien así que tengo que hacerle un una observación de un golpe en la en la maleta que después me la me la reconocen digamos no tengo idea cómo funciona eso pero ya voy a preguntar bien acá no vamos nos estamos yendo de aduanas y cargo terminal de cargo y acá salimos mi gente no vamos de la terminal moto importada colombia exitosamente permiso por 90 días éste y con la posibilidad de extender los otros 90 días más eso es lo que me dijeron así que bueno así es la cosa si empieza colombia este mucha expectativa la verdad uno de los países en mi lista de vamos a ver qué tal es para vivir así que voy a tratar de andar despacio y quedarme quieto en lugares este y tratar de conocer lo más que pueda ya les digo que la gente bárbara hasta ahora muy muy educados muy amables siempre buscando ayudarte así que eso me gusta toca varias cositas tocan para la moto toca lavar la primero que nada porque tiene una mugre bárbara cosa que no me gusta que ande con grasa por todos lados y toca quiero hacerle un poco de mantenimiento lo que pasa que no estoy bien seguro que no me gusta llegar al mecánico sin instrucciones claras sobre lo que quiero así que voy a determinar qué es lo que le hace falta y estoy yendo de vuelta donde estoy parando este eso es lo primero baja las cosas y hoy ya toca comer es media tarde ya son la una una de la tarde y aún no como así que toca comer y bueno ponernos hace cosas que bien qué lindo venir a colombia qué lindo venir a colombia espectacular está tranquilo en esta calle ayer era un desmadre un desastre cuando llegué al aeropuerto por la hora pero hoy lo más bien bueno sigamos ruta ya lo veo vamos a ir a lavar la moto las dos motos como la moto acá no va no nos vamos muy lejos sabe que nos dicen acá si no la van a hacer porque esta noche vamos a ir a un a un evento de moto y la queremos mostrar bonita a la moto limpia más temprano me la entregaron y ahora me estoy yendo con clarita acá adelante a encontrarnos con juan que otro amigo acá de colombia y nos vamos a un evento que se llama tintos y cambalache creo que el nombre del lugar del evento no entonces son un montón de motos que se juntan por lo que entiendo y bueno se toma café y se creo que se intercambian cosas y se venden cosas y demás así que para ir a chequearlo nomás nos vamos a ir con mucho cuidado porque de noche tengo toda la luz de prendida pero acá clarita está haciendo uso de su de su especialidad colombiana metiéndose en cosas acá se supone que podemos llegar a encontrar juan si no está acá nos vamos nomás porque no se espera nadie para un tinto juancito no se lo vea juana en bogotá y nueve millones de habitantes y alrededor de dos millones de motocicletas para que se uní de la cantidad de gente que utiliza la moto para moverse todos los días bueno acá llegué al tintos y cambalache una chorra de motos espectacular de toda la ciudad gente todo tipo moto hay una roya nelfi clásica hay motos pistera hay un club acá de motos custom hay de toda aventura todo y se juntan a básicamente a charlar es quedarse a charlar más o menos esa es la onda miren qué buena moto hay moto de todo tipo moto de todo tipo de que están vendiendo que están vendiendo artesanía hay unos cascos para vender unas remeras muy chido muy chido muy bueno espero que venden comida porque yo no comí hoy así que vendan comida miren qué bonito miren qué bonito espectacular eh y llegan allá se llenan todo acá de aquel lado están vendiendo todo miren acá hay unas motos que tienen unos trabajos espectacular miren ese trabajo de pintura muy bueno espectacular y ahí están los tintitos que están vendiendo tintos vamos a ver esta es la moto de juan escucha vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar esta es la moto esta es la moto miren lo que es esta calle este es un lugar donde estamos en un lugar donde se venden todos los recuerdos del mundo es sábado al mediodía y este es un té desmadre buen día acá me vine a un área que se llama ricaurte y a ver el tema de las adhesivos para la moto y lo interesante de este área es que son todos negocios de diseño e impresión de todo tipo hay lo que necesites ven así ven así y adentro del centro comercial son tres pisos de diseñadores impresiones y demás así que agarré fui a uno de los locales dos tres cuatro pregunté por todos lados precios conseguí un precio aceptable y encargué de hacer los vinilos para la moto en uno de estos lugares acá hay lo que necesiten lo que necesiten espectacular no sé si ayer fui a hacer lo mismo a un lugar que tienen todas cosas de moto todas cosas de moto así que eso eso tiene estas ciudades tan grandes tienen sectores en donde uno tiene todo lo que necesita de una sola cosa bueno entonces ahora me voy a ir a ver otras cosas que necesito para la moto lo voy a buscar a otra una calle que se llama 7 de agosto porque donde fui a buscar las cosas ayer en casa media así nomás muy chino así que vamos a ver si conseguimos las cosas que necesito yo en un poquito más para arriba así que bueno les quería mostrar porque está muy interesante esto bueno acá estoy en el centro centro de bogotá es como todos los centros es una ciudad muy grande semi peatonal porque parece que se puede pasar lo mismo en auto este total lío mira que es bueno bueno resulta que esto queda cerca de donde estaban las cosas de las motos y entonces vine dos cosas de curioso a ver como es y porque ando buscando algo para comer y vamos a ver que comemos así que esa es la razón pero de otra manera no hubiera venido esto es una locura pero el centro histórico está más allá y después más tarde o mañana voy a venir a ver eso espectacular eh cuando quieran cuando quieran se vienen cuando quieran se vienen chequeame los adornos de la casa de las joyas eh mira eso sigue siendo una locura esto bueno peatonal centro histórico he llegado este todavía me salí del lío ese porque era un lío muy grande ahora voy a ver este donde es que nos vamos a comer y esto es acá enfrente la plaza Bolívar sería la plaza principal acá voy a asumir que aquello es la aquello es la aquello es la catedral se lo ve muy antiguo vamos a llegar a mirarlo un poco y y esto es peatonal y acá está la casa de gobierno y todas esas cosas así que mira acá está la secretaría de gobierno si esta es la calle San Miguel esta es la alcaldía esto es la alcaldía la alcaldía sería el gobierno de la ciudad y calculo que en algún lado está el presidente mero mero por aquí no no está por acá acá me están soplando pero mire que bonito el palacio que se tomó en el 19 ajá mire que bonito mire que bonito plaza Bolívar hay algún tipo de feria y un escenario para música mire esta chica mire esta chica aquella es la catedral esta es la catedral prima la principal y esto es todo lo que sería el obispado de acá de Bogotá si y y aquella es justicia si y el la tela negra que tienen acá puesta es para que los que manifiesten no les pinten las paredes este es el último modelo de Yamaha ¿verdad? ahí está mire que bonito no déjale lejos nomás los mejores tamales de Bogotá este lugar es importante se llama la puerta falsa desde 1816 y acá venden los mejores tamales de Bogotá y hay cola como pueden ver eso es una máquina de escribir para los que no saben bueno eh me vine a un lugar que se llama la puerta de la catedral es un lugar que tiene más de 400 años eh de historia sirviendo acá y se lo ve bonito es un edificio histórico muy bonito atiende muy bien ah y pedí para empezar una cosa que se llama patacones esos son patacones aquí una una salsita que es de tomate y cebolla y otra cosa se llama suero que me lo tienen que traer que no sé qué es así que esto y una sopa de mondongo que también especialidad de la casa para ir probando acompañado con una limonada una limonada de hierbabuena está muy rica así que así es la comida de hoy acá en Bogotá segunda parte de la comida del menú eso se llama sopa de mondongo es obviamente una sopa tiene mondongo y tiene diferentes tipos de papas y demás y tenía cilantro que prontamente se lo saque para que no me arruine mi sopa así que lo tengo acá al costado y viene acompañado con arroz y aguacate guacamole aguacate sería palta para los argentinos así que ese es el menú para hoy es un montón de comida vamos a ver que tal está no miren este lugar que encontré acá un espectáculo venía caminando lo encontré mira angosto chiquito pero re bien re bien armado marcha y y y Gracias por ver el video.